Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta que para ti no soy de aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti, confieso que cuales de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores y siente por dentro que duele el amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Entonces llorarás y de mí te acordarás Entonces llorarás y de mí te acordarás Te acordarás Esa es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Mañana me encuentras, te lo ves Siendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel